Me duele mucho la cabeza, debería estar estudiando para una prueba que tengo mañana para la universidad, para un ramo que me estoy echando, en este momento estoy reprobándolo, pero aún así quise hacer este video, porque a mí el hacer videos es lo único que en estos momentos me mantiene feliz, me mantiene alegre. Por ende, es lo único que me queda ahora, así que dejé de lado todo lo académico para hacer este video. Tengo otra prueba más además este jueves, así que no sé, me voy a la cabeza, hay ruido afuera, voy a morir. Empecemos. Bueno, en cuanto a las demandas y a las demandas. El día de hoy vengo con un book haul, sí. Hoy iniciamos esta nueva sección que es de los book haul y resulta que yo tenía una especie de conflicto interno porque los book hauls generalmente a muchas personas les molestan porque se trata de gente diciendo lo que se compró, lo que obtiene y esto en el fondo, algunas personas lo toman como lucir lo que uno tiene, lucir como lo material y hay personas a las que les molesta. Yo pensé en no hacer book haul porque dije, ya, pues, si a las personas les molesta, prefiero no hacerlo para no molestar a nadie. Pero hablando con gente me di cuenta de que hay personas a las que les gusta ver book hauls porque resulta que ve libros y se anima a comprarlos o ve libros que compró y se siente realmente bien al ver que hay más gente que los compra. No sé si se entiende. Si no les gusta lo busco, les recomiendo que no vean este video de verdad. Y si lo van a ver, lamento la tortura de mostrarles los libros. Pero resulta que este mes fue la FIL de Santiago o FILSA, Feria Internacional del Libro de Santiago. Y resulta que, bueno, en realidad comenzó ahora la última semana de octubre y termina ahora esta semana. Y yo compré hartos libros, gasté hartos para dar libros. O sea, no son hartos libros, son cinco. Compré cinco libros en la FILSA, aunque les voy a mostrar ocho, pero compré cinco en la FILSA. Y eso para mí igual es mucho porque estaban, no estaban tan, tan, tan baratos. Aunque los que compré yo costaban todos menos de diez mil pesos, pero igual, baratos, baratos, no estaban los libros. Así que, comencemos de inmediato. Insisto, de verdad les pido disculpas, pero si ando como un poco desganado, un poco desmotivado, es porque me duele mucho la cabeza y el estómago. Es como el sistema nervioso o el estrés. No sé bien qué será. Estoy bastante mal, tanto psicológicamente como de salud, porque como que lo sintomatizo todo. En fin, comencemos con los libros. Primero que todo, hoy quiero pedirle a ustedes, chicos, que le den un fuerte aplauso a... Triada Ediciones, que es la primera editorial que colabora con el canal, con estos dos títulos, que son El Pasillo, de Carolina Pineda y Mi Pequeño Animal, de Rafaela Medinoviac. Realmente se pasaron triada Ediciones. Nosotros, con la Laura de Muchacha Ojos de Papel, el Sesó de su canal, el Sesó Bartola, la Pía de The Libro y Otras Ediciones, el Tomás de Tomás Yona y la Camila de Blablabooks. Estuvimos con la editora y con tres autoras que escribían para esta editorial. Entre ellas, la Caropineda de El Pasillo, la cual me firmó el libro, miren. Para apoyo con cariño. De verdad que las chicas fueron súper simpáticas. En realidad, todo fue bastante agradable. Y me muero de ganas de leer estos libros. Cuando termine la caída de los reinos, comenzaré con El Pasillo. Y les estaré contando qué tal están estos dos títulos. Bueno, yo de este libro he hecho una reseña. Y ahora, hace pocos días atrás, hice un hangout con unos chicos de YouTube Chile. Y es Heridas Abiertas. Lo compré ahora en octubre, a comienzos. En realidad, si hacen click aquí a estos dos videos, van a ver todo lo que tengo que decir sobre este libro. Lo recomiendo mucho. Sobre todo a esas personas que ya están como hartas de los contemporáneos adolescentes. Este es un libro, un thriller psicológico. Bastante recomendado para los fans de Stephen King, de Alan Poe. También a la gente a la que le gustan los libros policiales. Y las series policiales, incluso tipo CSI, Dexter, lo que sea. De verdad, este libro es muy recomendable, a mi parecer. El primer libro que me compré en la Filza, o Phil, fue La Caída de los Reinos, que es mi lectura actual. Miren, ya llevo... Me falta solamente esto para terminar. Y de verdad, que es un libro que a mí me está gustando mucho. Lo escribió Morgan Rose. Y yo lo compré porque tenía ganas de leer Juego de Tronos, pero en la Filza estaba muy caro Juego de Tronos. Yo no podía darme el lujo de comprármelo. Y un amigo me dijo que este libro era muy parecido, que era muy recomendable para las personas que seguían Juego de Tronos. Y yo quise comprarlo. Hay personas que lo llaman como el Juego de Tronos para adolescentes, debido a que tiene menos escenas sexuales. A mí me gustó bastante el primer libro que leo de fantasía épica. Me ha entretenido mucho y de hecho me ha entretenido tanto que no sé si hacer una reseña como tal, o hacer un video de discusión. O incluso un hangout con algunos chicos que también lo están leyendo o que ya lo terminaron y quieren comentarlo. Porque de verdad este libro tiene para mucho material, en serio. Y a mí me ha gustado mucho. Y miren, el marca páginas que estoy usando es una foto en la Filza con el Cezol, la Laura y el Andrés. Chiquillos, los quiero mucho. Saluditos a todos ustedes. Mierda, ¿dónde está? El siguiente libro que compré fue Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. De verdad, este libro, este libro me llenó los ojos de lágrimas. Sentí que la idea era una idea súper buena de verdad. Me pareció súper creativa y original. Me gustó mucho, me gustó mucho, mucho este libro y yo ya lo leí, a su poderán darse cuenta. Quiero hacer la reseña. Este, la Poli de Made of Papers fue la que me recomendó este libro. Y de verdad, Poli, te lo agradezco mucho. Porque me gustó bastante. La Poli hace recomendaciones muy buenas siempre. Me recomiendo Rías Abiertas y me gustó harto. Me recomiendo Un monstruo viene a verme. Y de verdad que este libro la lleva, de verdad. Es un libro súper emotivo, súper como, no sé. Entonces, bueno, no diré más. Esperen a ver la reseña. O si no, cómprenlo y léanlo, chicos, de verdad. Porque es muy entretenido y es muy bonito, de verdad, este libro. Luego, como estábamos en vísperas de Halloween, compré Asylum de Madeline Rhodes. Hablé de este libro en el video anterior de recomendaciones para Halloween. Yo no lo alcancé a leer en Halloween, todavía no lo puedo leer. Y creo que lo leeré en un tiempo más, porque después de la Calle de los Reinos quiero leerme El Pasillo de la Caro Pineda. Después quiero leerme Mi Pequeño Animal. Y luego vendría Asylum. Pero este libro llama mucho la atención, porque tiene imágenes muy creepy. Como por ejemplo, acá hay una. ¿Ven? Así que espero que este libro no me decepcione, aunque lo dudo, porque trata sobre manicomios. Y me encanta el tema de mí de los manicomios. Me recuerda como a American Horror History. Luego viene The Raven Boys, la profecía de los cuervos, de Maggie Steve Banner. Este libro yo de verdad que no sé bien de qué trata. Sé que va sobre una profecía, sobre magia creo que hay, y sobre romance y muerte, y muchachitos misteriosos. Pero resulta que este libro creo que llevé hace poco por SM acá a Chile. Y en la feria del libro estaban haciendo mucha propaganda. Y con los chicos de Booktube Chile en realidad todos quedábamos interesados. Y vi que empezaban a comprar los de a poco, los muchachos. Y yo si les estoy honesto, compré este libro principalmente porque quería la bolsa de SM. Porque el día anterior había comprado La Calle de los Reinos y no me habían dado bolsa. Entonces yo quería bolsa y me tínco este libro. Y lo compré. Ahora bien, igual me arrepiento un poco de haberlo comprado. Porque hay dos libros que quiero comprar. Y que de hecho, iba a esperar para hacer el book haul. Pero después me di cuenta de que a lo mejor no lo logré tener harto tiempo más. Y no iba a esperar para hacerlo. Y esos libros eran La Primavera de los Rebeldes, que es la segunda parte de La Caída de los Reinos. De que fue acá la portada. Y el otro que quiero es Fangirl, que también está en la filza. Si quieren leerlo, vayan a buscarlo. Y por último, un libro que no pertenece como al género literario. Que es Fashion Now, editado por Terry Jones. Este libro es una especie como de revista muy ancha. Como estos libros que, no sé, a veces traen fotografía o ilustraciones. Este viene con imágenes de diseño de vestuario junto con entrevistas a los diseñadores. A mí me daba mucho la atención, así que lo compré. Habían más de este tipo. Habían unos de fotografía, habían de cocina, de ilustración, de diseño. Yo los encontré bastante interesantes. A un precio bastante económico por lo demás. Porque estos libros, por lo general, uno los encuentra súper, súper, súper caros. Estos estaban en contrapunto. Así que yo les haría en algún momento una especie como de reseña o crítica o lo que sea. Les mostraría. Pero no sé si les interese tanto el tema. Además que yo tampoco soy un experto en moda. Miren igual, es muy bonito sin cubierta, mírenlo. Así que esos serían los libros que he comprado hasta ahora. Probablemente me compré La Primavera de los Rebeldes y Fangirl. Aunque aún no sé, tengo que ver. Según mi presupuesto. Voy a guardar todos mis libritos en mi bolsa de papelucho. Me gustó bastante porque es como una bolsa ecológica. Que no mete ruido. Y bueno chiquillos, de verdad, insisto, de corazón les pido disculpas por... Por salir tan desganado y por estar como tan ido. Pero me duele mucho la cabeza y estoy como sintomatizando. Como el estrés. Ya llega fin de año. Quiero ver si me cambio de carrera. Y no quiero aburrirlo más con el tema. Así que me despido, espero que les haya gustado. De verdad, un monstruo viene a verme y La Caída de los Reinos los leí. O bueno, me falta poco para La Caída de los Reinos. Y de verdad los recomiendo mucho. Y el resto de libros vamos a ver qué tal. Probablemente haga la reseña de alguno de estos libros. De los que me gustó mucho este, insisto. Es muy bonito. Huele muy bien. Y después estará interesado y miren por detrás. Y bueno, eso ha sido todo. Espero puedan perdonarme. Ya saben que cualquier duda, cualquier cosa que necesiten. Pueden encontrarme en mis redes sociales acá abajito. Si este es el primer video que ven y les gusta, siéntanse libres de suscribirse. Y de hacerme clic a me gusta. Si no les gustó, les pido muchas disculpas de mi parte. Mi intención con este book haul no es lucirme mostrando todo lo que compré. Que de hecho no fue mucho. Sino que es más que nada compartir con ustedes las compras que hice en la filza. Y invitarlos a que vayan, chicos. Este, 8 a las 8 de la estación Mapocho. Va a haber una charla donde va a estar la poli de Made of Papers. El Jonah de lectura por lentes. El Ignacio de libros inmortales. Y la Stephanie de bitácora de lectura. Y nosotros los youtubers, vamos a estar apoyándoles y dándoles todo el amor. Así que vayan a vernos. Los queremos mucho. Serían más actividades bien interesantes para la comunidad. Y si quieren seguir informados. Ya saben, mis redes sociales se las dejé por acá abajito. Así que los quiero, cabros. Cuídense. Nos vemos acerca Navidad. Así que hagan sus listas, pidan libros. Besitos. Nos vemos.